Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grabando en Casa. Hoy vamos a hacer unas presentaciones especiales para un evento que se va a transmitir por radio en Artigas, en Uruguay, muy importante y que va a tener auspicios y todo eso. Así que vamos a grabar una apertura y un par de separadores. Y además también vamos a grabar los spots de cada uno de los auspiciantes que van a salir durante la transmisión. Ruedo 62 y CX118, Radio La Voz de Artigas, transmiten en directo la segunda marchita criolla de la agremiación de criadores de caballos criollos de Artigas, presentada por El Deguello, Platería y Tienda Gaucha, Automotores Ramilcar Artigas, Cabaña El Pial, Julio y Par, Negocios Rurales, Luciano Capdevil, veterinario, Cabaña Merino de Catalán Grande.